Sí, bueno, quiero comentarles, si me permites, Chema, hace algunos meses comenzamos a acompañar a las ganaderas de asociaciones libres, ganaderas de todo el estado de Michoacán, para la conformación de una nueva unión ganadera en el estado. Ya tienen la suficiencia, la cantidad requerida legalmente para hacer una nueva unión, acompañamos algunas gestiones en torno al tema del barrido y lo que iba a ser algunas campañas, sobre todo de sanidad, y por otro lado, comentarles que estamos debidamente enterados de la situación, del problema que tiene esta región, para seguir produciendo ganado de alta calidad. Vamos a ver qué gestiones tenemos que hacer al respecto, y bueno, acompañar sobre todo a los ganaderos que han decidido transitar por la vía libre para que se les respete sus derechos, se les den las condiciones para el aretado y todas las dificultades que ellos han enfrentado también por parte de la corrupción que se ha venido viniendo en cascadas de las uniones que han sido, que cobran los aretes más de lo que deben de cobrarlos y bueno, nos compartían en algún momento los ganaderos que esas dificultades las seguían enfrentando y bueno, existían también situaciones de corrupción ante quienes sean los responsables de poder aretar y hubo una serie de dificultades. Nosotros aquí lo que plantearíamos ahorita es tener una charla con los ganaderos, sacar acuerdos, hoy como candidato a la Diputación Federal en una acción consecutiva, y vamos a acompañarlos, mucho gusto para que nuestros productores ganaderos de la región cambien y sobre todo tengan mejores beneficios. Estamos completamente de acuerdo, nos manifestamos en contra de la desaparición de apoyos desde el Congreso de la Unión, vamos a seguir respaldando las pretensiones y sobre todo las propuestas de los ciudadanos, y en este caso vamos a tener el asunto de ganadería que evidentemente sí ha estado en estos últimos tres años en el olvido y bueno, además de las décadas que tienen este sector tan importante, sobre todo en la región, que ha sido un pilar para miles de familias terracalentanas que se dedican al ganado, hoy se han tenido que deshacer prácticamente su ganado para poder comer, salir adelante, entonces han emprendido varias dificultades y queremos que se fortalezca este sector productivo que es tan importante. Si es posible, si es posible, si hacemos alianza con los ciudadanos y con los sectores más importantes y escuchamos para que los ejecutivos, háblese federal, estatal y municipal, puedan invertir, porque este olvido no solamente ha sido del gobierno federal, ha sido de los gobiernos estatales y ha sido de los gobiernos municipales, que ni con Cacahuate han autorizado o han invertido, y aquí está Chema, que no me va a dejar mentir. Programa una regional para escuchar a todos, pero hoy nos reciben aquí a invitación nuestro amigo Chema y más ganaderos, está aquí también el compañero de Parácuaro, también hemos trabajado con ellos en Parácuaro, en Buenavista, con Juanito, en Tepalcatepec, en todos los municipios de la región de Tierra Cali. Les comentamos los acuerdos y sobre todo cómo estaremos transitando con ellos en la propuesta de nuestra campaña de la elección consecutiva. Gracias. Gracias.